hola bienvenidos al canal de gaudium vita hoy vamos a empezar con las piernas cruzadas sentados en una posición cómoda intenta juntar un poquito las rodillas que los pies queden justo debajo de las rodillas junta el dedo índice y el dedo gordo de la mano del pulgar colócalos encima de las rodillas alarga los brazos y aleja los hombros de las orejas lleva la barbilla cerca del pecho cierra los ojos y empieza a centrarte en la respiración inhalando por la nariz exhala profundo inhala por la nariz y exhala profundo inhala una vez más exhala usa estos momentos antes de empezar a movernos para decidir tu intención para esta práctica o para este día la intención sancalpa puede ser algo muy pequeño o muy grande sólo tú eres el encargado de decidirlo repite la intención mentalmente tres veces como un mantra que repites para ti mismo hoy vamos a hacer una técnica de respiración que sirve para activar y va muy bien para empezar el día de manera energética es un pranayama activador entonces este pranayama consiste en inhalar de manera natural y exhalar de manera consciente al exhalar al exhalar notamos que el abdomen viene hacia adentro y luego la inhalación viene sola no es forzada es en esta respiración centramos nuestra atención en la exhalación y la inhalación viene de manera natural vamos a hacer tres rondas de once repeticiones cada una entonces para empezar puedes colocarte una mano en el abdomen y la otra en el pecho la mano que está en tu abdomen debería moverse con cada exhalación venir hacia adentro la mano que está en el pecho se quedará tal y como está vamos a hacer un par de rondas de respiración profunda y luego empezamos puedes cerrar los ojos si te apetece inhala y exhala inhala exhala inhala y con las exhalaciones empezamos inhala inhala profundo y exhala lentamente una vez más inhala profundo y exhala despacio una inhalación y empezamos cuenta 11 para ti mismo cuenta 11 para ti mismo inhala y nada profundo exhala lentamente inhala inhala suave inhala suave y exhala despacio inhala vamos a ir a por la última ronda si ves que ya le vas pillando el truquillo puedes soltar las manos y colocarlas encima de las rodillas como te sea más cómodo inhala profundo y exhala y exhala aquí inhala y ahora empezaremos inhala inhala y exhala y exhala inhala una vez más y exhala abre los ojos voy a buscar la postura de los cuatro pollos abre bien las manos abre bien las manos coloca las rodillas debajo de las caderas y empieza a moverte con las posturas de la vaca y el gato inhala exhala gato inhala exhala gato inhala vuelve al centro toca con los deditos de los pies lleva las caderas hacia detrás abre bien las manos indice hacia adelante meñiques hacia los lados de las cerillas asegúrate de tener espacio al inhalar eleva caderas busca el primer perro boca abajo del día lo es para ti lo es para ti y también lo es para mí empieza a doblar una rodilla y después la otra no seas muy exigente contigo mismo una rodilla y después la otra busca quietud busca adho mukha svanasana una postura firme y fundamental inhala ven a la plancha encuentra tu fuerza y muévete hacia el perro boca abajo vamos a repetir esto dos veces más moviéndonos lentamente del perro boca abajo a la plancha empezando a activar los músculos del cuerpo inhala ven a la plancha no dejes que todo el peso esté sobre tus brazos activa activa mucho los brazos también el abdomen y los muslos los glúteos todo está activado verás que si distribuyes la activación muscular no se cansan tanto los brazos exhala perro boca abajo adho mukha svanasana una última vez vuelve a la plancha trae consciencia sobre tu cuerpo activa todos los músculos de las piernas los glúteos abdomen los músculos de la espalda y los brazos inhala perro boca abajo desde aquí eleva la pierna derecha hacia arriba exhala rodilla nariz inhala eleva la pierna derecha exhala lleva la rodilla hacia la nariz y después hacia el lado inhala vuelve al centro y lleva la rodilla hacia el otro lado moviéndote sobre el lado del pie quizás elevando la mano derecha encontrando vashitasana exhala vuelve al centro vuelve a tu perro boca abajo exhala eleva la pierna derecha y al exhalar llévala entre las manos inhala eleva los brazos exhala manos a la tierra caderas hacia detrás inhala vuelve vuelve eleva los brazos exhala arda hanumanasana inhala anjaneyasana quédate aquí tres respiraciones y una última vez exhala manos a la tierra caderas hacia detrás arda arda hanumanasana siente el estiramiento en la parte posterior de la pierna esquiotibiales gemelos tendón de aquiles y desde aquí vuelve hacia adelante lleva las manos por dentro tuyo por dentro del pie derecho activa los deditos del pie izquierdo eleva caderas y date la vuelta hasta el lado izquierdo desde aquí planta las manos lleva la pierna izquierda hacia detrás dobla rodillas o baja en chaturanga dandasana baja hasta el final apoya todo tu peso en la esterilla y desde aquí lleva las manos hacia detrás palmas mirando hacia abajo y al inhalar activa eleva todo exhala baja palmas a la esterilla inhala cobra exhala y exhala perro boca abajo inhala eleva la pierna izquierda exhala rodilla nariz inhala eleva la pierna izquierda exhala llévala hacia el codo derecho y desde aquí empieza a moverla hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo bajando el lado del pie y buscando vasis tasana volvemos al centro volvemos al perro boca abajo inhala la pierna izquierda hacia arriba exhala pie izquierdo entre tus manos baja rodilla derecha e inhala eleva los brazos fluye exhala medio han oman exhala 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 medio han oman muévete con tu respiración una vez más la próxima vez que llegues a en ella se le va a los brazos y quédate aquí tres respiraciones parando un momento buscando sentir la postura llevando la energía el prana que hemos activado con bástrica hacia las caderas hacia esas partes del cuerpo que lo necesiten exhala caderas hacia detrás manos a la esterilla busca medio hannoman asana arda significa medio hannoman es el rey mono y su historia es la de un gran salto para llegar allí donde él quería desde aquí vuelve a en janillas no lleva la mano izquierda por dentro activa los deditos del pie derecho y empieza a dar la vuelta para volver al inicio de la esterilla con la pierna derecha por delante manos a la esterilla lleva la pierna derecha hacia detrás y baja en chaturanga o rodillas pecho barbilla y en a la cobra y exhala baja del todo entrelaza las manos por detrás de la espalda y al inhalar sube vuelo elevado manos eleva pecho eleva piernas exhala exhala baja exhala baja muévete hacia la postura del perro boca abajo y nada eleva la pierna derecha exhala rodilla nariz lleva la pierna hacia el lado contrario y si puedes alárgala una vez estás aquí decide si te quieres quedar o quieres elevar el brazo izquierdo desde aquí nos sentamos dobla rodilla izquierda lleva la mano izquierda hacia adelante y después dale toda la vuelta y nada abre pecho y exhala marikyasana a una respiración más mano derecha al lado de la cadera lleva la mano izquierda por detrás tuyo y nada eleva la mano derecha y una torsión suave puedes buscar más tendrás a nace si está en tu práctica desde aquí relaja las manos cruza piernas y buscamos un viñasa lleva las piernas hacia detrás encuentra la plancha y baja chaturanga rodillas pecho barbilla y nada abre pecho y exhala perro boca abajo una respiración aquí y en la pierna izquierda en cielo exhala rodilla nariz lleva hacia el lado derecho y alarga la pierna baja el talón izquierdo decide si te quieres quedar aquí o elevar el brazo derecho al exhalar baja caderas dobla la rodilla derecha el brazo viene hacia adelante y le da toda la vuelta por detrás buscamos el muslo la mano contraria para encontrar marikyasana a y nada abre pecho y exhala baja poco a poco ve deshaciendo lleva la mano derecha por detrás tuyo y nada el brazo izquierdo y por fuera de la pierna derecha buscando una torsión suave o marikyasana c si está en tu práctica poco a poco vuelve al centro cruza las piernas y busca un último viñasa lleva los pies hacia detrás y encuentra la plancha baja chaturanga o como quieras y nada abre pecho y exhala abre rodillas lleva caderas hacia detrás encontrando la postura del niño quédate aquí una respiración desde aquí lleva las manos ligeramente hacia ti eleva los pies y llévalos hacia el lado derecho para sentarte en tus isquiones muévete quizás un poquito hacia adelante busca los isquiones y abraza las piernas hacia ti elevando los deditos de la esterilla poco a poco ve buscando la variación de navasana que más se adecue a tu cuerpo y a tu práctica hoy puedes colocar las manos debajo de las rodillas extender los brazos o alargar las piernas sólo vamos a estar aquí dos respiraciones haz que cuenten la cámara lenta de bajando los pies hasta que toquen la esterilla y luego ve bajando vértebra a vértebra hasta encontrar una posición estirada abre los brazos en forma de cactus cruza la rodilla derecha por encima de la izquierda y lleva las piernas hacia el lado izquierdo mirando hacia el lado contrario con la mano puedes buscar a través de la rodilla hacia la tierra mientras los hombros sigan pegaditos a la esterilla poco a poco vuelve al centro y cambia piernas buscando una torsión muy suave donde lo que buscamos es volver a relajar la espalda vuelve al centro de nuevo y alarga las piernas buscando shavasana manos cerca del cuerpo palmas mirando hacia arriba cierra los ojos y aunque no tengas tiempo y tengas que ir a trabajar permítete a ti mismo estar aquí dos respiraciones profundas reconectando contigo mismo y reseteando el sistema nervioso si te apetece puedes quedarte en shavasana un poco más y si no puedes empezar a volver buscando una posición fetal después incorporándote a una posición sentada colocando las manos encima de las rodillas alargando la espalda y después llevando las juntas al pecho en ánchale mudra llevando la cabeza hacia debajo bajando la cabeza en señal de gratitud gracias por compartir esta práctica conmigo y por tomarte el tiempo de conectar contigo mismo con tu cuerpo y tu respiración namaskar las pistas y y y y y y y Gracias.